En este video les voy a enseñar como pueden crear sus propias bases de datos y crearle tablas. Para este ejemplo vamos a crear una base de datos llamada demo, a la cual le crearemos una tabla llamada empleados con los siguientes campos. Código del empleado, nombre, apellido, cargo, código del supervisor y salario. Bien, como vimos en las lecciones previas, el lenguaje de definición de datos se compone de estas cuatro instrucciones principales. Para crear cualquier estructura de datos utilizamos la instrucción create, para crear inclusive la propia base de datos. Entonces, para crear esta base de datos demo, escribimos create y el tipo de objeto que vamos a crear es la propia base de datos, por eso usamos database. Y a continuación escribimos el nombre de la base de datos que es demo. Con esto, al ejecutarlo, ya tendríamos una base de datos con ese nombre. Si actualizamos los esquemas, vamos a ver que ahora tenemos una base de datos llamada demo. Sin embargo, aún no le hemos creado ninguna tabla. Vamos a seleccionar esa base de datos que acabamos de crear. Y al ejecutarlo, vamos a ver que ahora tenemos seleccionado la base de datos demo. Podemos proceder a crearla en la tabla empleados. Vamos a utilizar la instrucción create para crear este nuevo objeto, pero que ahora se va a tratar de una tabla. Y le vamos a dar por nombre empleados. Abrimos los paréntesis para definir la estructura de los campos que va a tener esta tabla. En un principio se nos pidió código, nombre, apellido, cargo, código supervisor y salario. Bien, estos son los campos que va a tener nuestra tabla, pero junto al nombre que le damos a cada campo. Tenemos que especificar el tipo de datos que va a almacenar. Por ejemplo, el código va a ser un número entero. Por lo tanto, vamos a declarar este campo para que acepte solo valores enteros. Vamos a colocar aquí el tipo de datos integer para poder especificar que solo acepte números enteros. Por otro lado, nombre es de tipo texto, por lo que debemos utilizar alguno de los tipos de datos tipo texto que soporta MySQL. En este caso voy a utilizar varchar y le voy a especificar una longitud de 25 caracteres. Lo mismo va a pasar con los apellidos o el apellido. Le vamos a dar la misma longitud. En cargo vamos a especificar una longitud de 50 caracteres y en el código de supervisor lo vamos a declarar también de tipo integer. El salario, como se trata de una cifra que puede incluir decimales, entonces lo vamos a declarar como decimal. Y vamos a especificar la precisión basado en un número de nueve cifras con solo dos dígitos decimales. De esta manera ya hemos especificado cada uno de los tipos de datos. Lo único que nos falta es separar por coma cada una de estas definiciones, exceptuando el último. Cada vez que vayamos a definir un nuevo campo debemos de anteceder el anterior con una coma para evitar inconvenientes. Entonces si ahora ejecutamos este código vamos a poder comprobar luego actualizar que ahora tenemos nuestra tabla empleados dentro de la base de datos demo.